Gracias a los hermanos de la Alabanza, es una alegría tenerte en la iglesia. ¿Cuántos están contentos? Estoy feliz, feliz de verte. Quiero contarte que toda esta semana pasada, desde el lunes viajamos con mi esposa a la provincia de Santa Fe. Estuvimos predicando en tres iglesias. Estuvimos en Rosario, no, no, nada que ver, en Recreo, perdón, en Coronda, la ciudad de la Frutilla, y en Santo Tomé. Y realmente, mirá, te digo, no tengo mucho tiempo, pero Dios se movió tremendamente. El martes y el miércoles que predicamos en Recreo, vinieron como ocho o nueve personas nuevas. Esas personas volvieron todos el fin de semana a la iglesia de Recreo. Así que tuvimos un gran tiempo, estuve un solo día en Coronda, pero también gente se afirmó, gente se sanó. Y el viernes, sábado y domingo que estuve en Santo Tomé, tuvimos algunos milagros de esos increíbles. Es una mujer que vino con un accidente de moto, toda rota en la pierna, no la podía mover, le dolía muchísimo, más corta que la otra. Y adelante, pum, se le fue para adelante, se fue caminando sola, no, me agarró a los besos. Tremendo. Después, otra mujer vino con toda la, viste cuando a la gente se le abre la piel en las manos y se le, o sea, sangran tremendo. Y vino con las manos todas rotas, oramos por ella, renunció a varias cosas que tenía. Y al otro día estaba predicando y el Señor me pone a llamarla porque ella no me había dicho nada. La llamo para adelante y tenía las manos completamente sanas, se las mostró a toda la iglesia, te imaginás, impresionante. Después una mujer que había tenido tres ACV, producto del ACV, le quedaron los dedos del pie montados uno arriba del otro. ¿No? Viste cuando se montan los dedos uno arriba del otro, torcidos. Y increíblemente oramos por ella, oré por ella creo que el sábado. Y para el domingo viene con todos los pies para adelante, todos los dedos para adelante, ¿no? Completamente sano, ¿no? Para la gloria de Dios. Así que se salvaron creo que 10 o 12 personas nuevas ahí en Santo Tomé. A la mañana hicimos un seminario para jóvenes, tuvimos casi 100 jóvenes ahí en este seminario. Domingo a la mañana disipulado para hombres, después prédica, ¿no? O sea, tuvimos un fin de semana completo, pero realmente Dios se movió tremendamente. Cerramos en Santo Tomé con 140 personas, hermanos, realmente tiempo maravilloso. Pensar que esa iglesia salió de aquí, ¿eh? Salió de todo nuestro esfuerzo aquí. Hoy ya tienen iglesias plantadas en el campo y Dios se está moviendo poderosamente. Así que te animo a que sigas orando, sigas creyéndole a Dios por lo mejor para las iglesias de Argentina. Amén. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 20. Quiero predicarte un sermón en esta noche acerca de que, ¿cuántos saben, hermanos, que a las personas, normalmente a nosotros, no nos gusta mucho hablar de nuestros errores, de nuestros horrores o de nuestros fracasos? ¿Cuántos pueden decir amén? Vivimos en un mundo de Instagram, ¿sí o no? En un mundo cool, cheto, fashion, donde hablar, ¿no?, de cosas que no se ven bien, ¿viste?, no está bueno, ¿viste? Y mucha gente dice, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Y vivís con los resultados. Pero déjame decirte algo, las personas que realmente tienen éxito en la vida, según Dios, fueron personas que aprendieron a ver sus pérdidas o sus fracasos en formas diferentes. Entendieron que la mayoría de las lecciones de la vida, ¿no?, se obtienen de nuestras pérdidas si lo enfocás en la forma correcta. El punto, hermanos, es que la definición de la palabra pérdida, es que pérdida es, básicamente, por definición, es la carencia o privación de lo que se poseía. ¿Cuántos entienden? Es algo que tenías y que ahora no lo tenés. ¿Cuántos están conmigo? Eso es lo que es una pérdida. Entonces, las cosas, ¿no?, que duelen de verdad. Y sabés que la vida está llena de pérdidas permanentemente. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, perdemos la seguridad del vientre cuando nacemos, perdés la niñez, ¿sí o no?, perdés seres queridos que van falleciendo, perdés trabajos, a veces perdés amigos, perdés cosas. La lista sigue, ¿no? Y entonces, cuando vos evaluás las pérdidas, hay algo que pasa dentro tuyo. El pastor Hugh Prater dijo así, Cuando he aprendido de mis errores, he crecido. ¿Cuántos pueden decir amén? Mucha gente no solamente no aprende de sus errores, se enoja con sus errores. ¿Cuántos me siguen? Se enoja con sus errores. Vive amargado por sus errores. Vive amargado por sus fracasos. ¿Entendés? Y una de las cosas interesantes es que ninguno de nosotros vive la vida tan bien que está lejos de hacer algo necio, algo tonto o de fracasar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que va a pasar? Ahora, quiero hablarte de alguien que realmente perdió y perdió a lo grande, ¿no? Y es una persona muy conocida de la Biblia, que es Moisés. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? Moisés empezó su vida perdiendo ya porque nació y perdió a su mamá, ¿sí o no? Perdió a su familia en Egipto, lo tiraron justamente en un Moisés por esa razón. Pero después, cuando él se hace egipcio, él era el hijo de la hija de Faraón, también perdió el trono, perdió la entrada a la tierra prometida, vivió 40 años como fugitivo, perdió mucho. ¿Cuántos están conmigo? Su vida fue una vida de pérdida más que de ganancias. Entonces, en un momento de su vida, él se saca. Yo sé que nunca te pasó. ¿Cuántas personas acá nunca se sacaron? A ver, levantá la mano. Bueno, ok. Entonces, estamos todos en la misma página, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios. Del versículo 10 al 12, números 20, dice así. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, me tienen harto, no los aguanto más, ojalá se vuelvan a Egipto y se mueran en el desierto. ¿Te dijo eso? No, pero ganas no le faltaron, ¿sí o no? Y dice así. ¿Hemos de hacer salir aguas de la peña? Entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió a la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he jurado. ¿Cuánto pueden decir amén? Este es el momento donde la falla de Moisés lo hace perder la tierra prometida. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuál es el punto de esto? Mirá, la realidad de esta historia viene de un poquitito más atrás, ¿no? Porque básicamente el Señor le dice en el versículo 8 de Números 20, dice así. Toma la vara y reúne a la congregación. Vamos a tomar la vara y reunimos a la congregación. ¿Ok? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, pastor, pero lejitos mío, ¿eh? Ok. Dice, toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón, tu hermano. Y vamos a ponerle que la peña es esta, es la roca, ¿eh? Es una roca que le tenía que hablar. Entonces dice, hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Sí o no? ¿A la vista de quién? De la congregación. Muy bien, dice, hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará agua y les sacarás agua de la peña y darás beber a la congregación y a sus bestias. ¿Está bien? Eso es lo que Dios le dijo. Agarrás la vara, juntás a la congregación, le pegás a la peña dos veces y va a salir agua para toda la congregación. ¿Está bien? Bueno, poné el 10, por favor. Y reunieron Moisés a la congregación delante de la peña. Hasta ahí vienen bien. Y les dijo, me tienen repodridos, rebeldes. ¿Os hemos de sacar agua de la peña? ¿Cuántos me siguen? Nada que ver con lo que Dios les dijo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué le dijo Dios? Juntás a la congregación, le hablás a la... ¿A quién le hablás? A la peña. ¿Qué hizo Moisés? ¿Estás conmigo? En otras palabras, agarró el palo y dijo, el que se acerca, muere. Me tienen hasta acá. Y Dios no le había dicho eso. ¿Cuántos me siguen? Igualito a lo que hacemos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada vez que Dios te dice que, hey, a la roca tenés que hablarle. No, no, ¿qué es la roca? Vení. Vení. Vení que la fuerza me acompaña hoy. ¿Estás conmigo? Entonces, básicamente, no sé si entendés, pero Moisés, en vez de obedecer al Señor y hablarle a la roca, le habló a los israelitas. Dejame explicarte esto. Muchas veces, cuando vos y yo perdemos la paciencia, le hablamos a la gente en vez de hablarle a Dios. Es tremendo error que haces en tu vida. ¿Cuántos me siguen? Y te la agarrás con la gente, los sacudís a todos y te olvidás de que, en realidad, Dios te dijo, habla conmigo, habla con la roca. ¿Cuántos me siguen? Habla de donde sale el agua. Entonces, esto es letal y por eso, muchas veces, nuestras pérdidas son permanentes. En este caso, las pérdidas de Moisés fue permanente, él no pudo entrar a la tierra prometida. Norman Cousins dice así, el principal problema de la desesperación es que se cumple por sí sola. Escuchá, las personas que esperan lo peor tienden a invitar precisamente eso. ¿Está bien? Las personas que esperan lo peor, generalmente reciben lo peor. Porque, básicamente, la razón de las pérdidas y la razón por la cual las pérdidas duelen tanto es porque, ¿sabés qué pasa? ¿Cuántos saben, hermanos, que nos gusta ganar siempre? ¿Sí o no? No nos gusta perder. Y cuando perdemos, las cosas nos sentimos mal y nos duele. Les Brown dijo así, los buenos momentos los guardamos en el bolsillo, los malos momentos los guardamos en el corazón. ¿Cómo te pueden decir a mí? Entonces, las pérdidas, básicamente, nos derrotan mentalmente muchas veces. John Maxwell dice, la cualidad que distingue a las personas victoriosas de las que no lo son, son o es la capacidad de manejar el desengaño y las pérdidas. En otras palabras, la diferencia enorme que hay entre personas que aprenden en la vida a tener victoria y las que no, son las personas que aprenden a manejar las pérdidas. ¿Cuántos me siguen? Yo te digo algo, si vos no aprendés a manejar las pérdidas en tu vida, las pérdidas van a empezar a gobernarte como en este momento a la vida de Moisés. Muchas veces perdemos y esto muchas veces nos estanca, queda estancado en la cabeza. ¿Y querés saber por qué? Porque nuestra generación, hermanos, dejame decirte algo, no nos ha enseñado a perder. Parece que perder o equivocarte o cometer errores es básicamente el fin del mundo. ¿Cuántos me siguen? Mirá, hay un artículo de un hombre llamado John Wallace Hamilton en una revista de liderazgo que escribió esto y dijo así. Mirá, el aumento de los suicidios alcohólicos y numerosas formas de colapsos nerviosos es evidencia de que muchas personas se están entrenando para el éxito cuando deberían estar entrenándose para el fracaso. El fracaso es mucho más común que el éxito, la pobreza más común que la riqueza y el desengaño más normal que llegar a ser personas comunes. Entonces, básicamente, ¿qué quiero decirte con esto? Ahora, quiero poner el balance porque ¿cuántos saben que en Cristo somos más que vencedores? Y que en Cristo, hermanos, tenemos una victoria absoluta en la vida. Pero, ¿sabés qué es interesante? Le preguntaban a un jugador de fútbol muy conocido acá de Argentina y él dijo, ¿sabés qué? A mí me importa ganar. Jugando bien, jugando mal, a mí lo que me importa es ganar. Eso de que no, que queremos jugar bien, que el tiqui-tiqui. Él dijo, mirá, tiqui-tiqui, toco-toco, como sea, yo quiero ganar. A mí no me importa. Si juego bien, si juego mal, quiero ganar. Y dice, y el jugador que te diga otra cosa, miente. ¿Estás conmigo? Porque así hemos sido entrenados, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? De repente perdés y te parece que es anormal. ¿Sí o no? De repente hay una pérdida, las cosas no salen como pensás. Y de repente, como manejás tus pérdidas, no es la forma que pueden ser o mayores o peores. Si cuando perdés, respondés bien, vas a minimizar el efecto. Si respondés mal o no respondés, eso se va a hacer mayor y siempre te llevan a perder más. Por ejemplo, te lo voy a poner en un ejemplo bíblico para que lo entiendas. El joven rico no respondió bien cuando Jesús le dijo, entregá toda tu fortuna, perdé tu fortuna, vas a ganar en el reino. ¿Cuántos me siguen? ¿Entendés? Él no respondió bien y básicamente él perdió la vida eterna, perdió la oportunidad de una vida eterna. Entonces, las pérdidas en la vida nunca te dejan igual. Las pérdidas en la vida nos hacen crecer o te digo lo que pasa con las pérdidas en la vida. Empiezan a hundir a la gente. Especialmente, un hombre estaba enojado con otro por lo que le había hecho y va a hablar con el pastor y le dice, pastor, mire lo que me hizo esta persona. Y el pastor, después de que esta persona habló, habló y se calmó, le dijo, ¿y usted no ve lo que usted mismo se está haciendo usted mismo? Las pérdidas nos obsesionan tanto que empiezan a controlarnos. Mucha gente, hermanos, hoy en día, ¿no? Sabés que un pastor me contaba que me hizo caso. Agarró a su hija de 15 años y le dijo, la volvés a hacer, te llevo de la mano al colegio. Se empezó a portar re bien. ¿Cuántos pueden decir a mí? ¿Qué peor cosa le puede pasar a un adolescente que el padre lo lleve de la mano a la escuela? ¿Entendés? Entonces, muchos de los hechos de violencia que hoy vos ves en la gente es el orgullo de no querer perder cosas, posiciones y reaccionan. Mirá, el otro día estaba escuchando. ¿Vos saben que hoy en día la gente cada vez está peor? En Córdoba, en Córdoba, un hombre se había separado de su esposa, se divorció, se separó. Y, escuchá esto, mató a su hija de 6 años cuando se enteró que la madre tenía otra pareja. ¿Escuchaste? La mató porque no podía soportar que la mujer ahora estuviera con otro hombre. Y entonces, literalmente, mató a la hija que ellos tenían en común, de 6 años. Dejame decirte algo, hay gente que se obsesiona con las pérdidas. ¿Cuánto me siguen? Hay gente que es tremenda. Mirá, yo me acuerdo de esto porque realmente cuando salió esta noticia, yo me acordé de esta noticia. ¿Sabés que una profesora de Harvard, llamada Amy Bishop, Amy Bishop era una profesora de Harvard, pero una académica de altísimo nivel, en febrero del año 2010, mató a tres profesores e hirió a otros dos de gravedad, ¿sabés por qué? Porque ella perdió el cargo en la Universidad de Alabama y no podía soportar que el cargo no se lo dieron a ella, sino que se lo dieran a otra persona más. Entonces fue con un arma y mató a un montón de personas. ¿Estás conmigo? Porque no soportan que lo que ellos tienen ahora lo tenga alguien más. Las personas no pueden superar muchas veces lo que han perdido. Moisés tuvo problemas para enfrentar sus pérdidas porque él se desanimó. Él no quería volver a Egipto. 40 años lo habían paralizado a Moisés. Dejame decirte algo. Muchas veces somos iguales. Moisés no quería seguir adelante. No quería aprender la forma de hacer las cosas correctas. Por eso fue y se escondió 40 años en el desierto. Dejame decirte algo. Hay mucha gente que se esconde en la vida. ¿Hola? Que no quieren arrancar de vuelta. Que no quieren empezar otra vez. Que tienen miedo de volver a intentar. Porque han fracasado y las pérdidas, hermanos, duelen. William Ward dijo, el hombre es como un puente. Está diseñado para soportar la carga durante un momento, no todo el peso combinado de un año al mismo tiempo. En otras palabras, ¿cuántos saben que la idea de un puente es que los autos pasen, no que estén parados y que todo ese peso esté todo el día ahí metido? ¿Sí o no? Y muchas veces, hermanos, nuestra vida, cuando este puente empieza a recibir presión, Moisés, hermanos, entendió que las pérdidas lo podían empujar al abismo, hermanos. ¿Cómo te sentirías si perdés todo lo que sos o lo que tenés? ¿Sabés qué es interesante? No me acuerdo si se los conté a ustedes acá en algún sermón o esto lo conté en un seminario de matrimonios. Como no me acuerdo por la duda, se los voy a volver a contar. Pero se hizo un estudio en Londres, en Inglaterra, sobre 2.000 parejas divorciadas. Y es interesante que sobre 2.000 parejas divorciadas se hizo un seguimiento bastante exhaustivo. Tiene bastante este estudio, así que lo vamos a resumir por cuestión de tiempo. Pero básicamente este estudio cuenta, escuchá bien, que el 75% de las personas que se divorciaron se arrepienten de haberlo hecho. El 75% se arrepienten y dicen que nunca deberían haberse separado. Que perdieron más de lo que ganaron. Escuchá bien. Y del 25% ese que queda, vos pensá, de 2.000 el 25%. De ese 25% que queda, que teóricamente dice ser feliz, básicamente el 10% se casó con la persona con la que adulteró. Entonces, pensá, de ese 25%, el 10% se casó con la persona que adulteró y de ese 10%, solamente el 3% dice estar feliz con esa persona. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos saben que el orden de Dios es por algo? ¿Sí o no? Que Dios sabe lo que hace. Entonces, básicamente, muchos se arrepienten después, pero lamentablemente las pérdidas en ese caso son permanentes. Entonces, necesitas comprender que Moisés era un príncipe en Egipto. La Biblia dice que este hombre estaba entrenado en las artes, en las lenguas egipcias. Este hombre era fuerte, era poderoso. Y en Éxodo 3.11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No sé si te das cuenta, pero básicamente Dios necesitó 40 años para trabajar la vida de Moisés. Entonces, espero que Dios no necesite 40 años con vos. ¿Cuántos están conmigo? Mejor 40 días, ¿está bien? Que 40 años. Y el peso de la pérdida parece que en un momento se le acumuló todo junto y el puente de Moisés colapsó. Pensá que Dios le estaba hablando a Moisés en vivo y en directo. Yo no sé vos, hermanos, pero si Dios me llega a hablar en vivo y en directo, yo me compraría pañales. ¿Sí o no? Pensá que Dios le está hablando en vivo y en directo y Moisés le está diciendo, no, no voy a ir, no quiero ir. No sé si entendés, pero básicamente Moisés no puede con sus pérdidas. Hay gente a veces que en la vida es muy perfeccionista y no se banca equivocarse. ¿Hola? ¿Sabías? Sabías que estaba hablando con una persona el otro día, creo que estuve como una hora. No pude lograr, en una hora no pude lograr que me aceptara una, un error, en una hora de conversación. No pude aceptar que me aceptara un solo error. Básicamente cuando las personas se ponen así, hacen dos cosas, se llama bloquear y negar, bloquear y negar. ¿Cuántos entienden? Bloqueás y negás, bloqueás y negás. Entonces, obviamente sabés que eso está basado en nuestro orgullo, ¿cuántos pueden decir amén? Pero vos sabés que me quedé, hacía tiempo, yo había tenido ya experiencias así con algunas personas, pero hacía tiempo que no me pasaba de hablar con gente tan testaruda, a veces tan increíblemente pesadas. Y una hora de reloj no pude lograr, así que le dije, ok, ¿sabés qué? Mirá, mejor dejemos la conversación acá. No se va a poner mejor, ¿cuántos me siguen? Después de una hora dije, ok, no puedo seguir adelante porque no podés con tus pérdidas. Y exactamente es lo que le pasaba a Moisés. No sé si te das cuenta, pero las pérdidas de Moisés estaban hablando y se ponían las orejeras, Moisés decía, no quiero ir, no quiero ir. ¿Ves? A veces las pérdidas no son fáciles de manejar. Mirá, ¿cuántos se acuerdan que Elías, un gran hombre de Dios, en un momento se bajoneó, lo persigue Jezabel, le dice, mañana sos boleta, y el tipo, ¿qué hace? Se deprime, se va corriendo, ¿y qué le dice a Dios? Dios, quítame la vida, Señor, no soy mejor que mis padres, ¿no? Y entonces, y dice la Biblia, entonces vino Dios con el hacha y le dijo, tenés razón, y le cortó el cogote. ¿Eso dice la Biblia? No, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo agarró Elías, le envió un ángel y lo hizo. ¿Qué lo hizo hacer? Comer, dormir, después se levantó, ¿y qué lo hizo hacer de vuelta? Comer, dormir, y después le dijo, listo, ahora anda a Oreb y ahí vamos a hablar. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Dios al que le servís. ¿Estás conmigo? Dios, muchas veces, ¿sabés qué? A veces la mejor receta que vos podés hacer, en serio. Estaba hablando con uno de los pastores y le dije, a este pastor le dije, hermano, necesitas descansar. Le dije, necesitas descansar. Así que, ni bien terminemos nosotros, necesitas tomarte un tiempo fuera, necesitas descansar. Hermanos, ¿cuántos saben que a veces es importante descansar? Sí, pastor, amén. Amén. Yo descanso, por eso que vos decís, descanso todos los días de la semana. Ok. Eso se llama parásito, no descanso. ¿Está bien? Por las dudas te lo explico, ¿no? Pero, no sé si entendés, muchas veces Dios, hermanos, sabe que no podemos manejar nuestras pérdidas. Por eso, Dios quiere ayudarte a que entiendas que la idea de Dios es convertir tus pérdidas en ganancias. ¿Cuántos pueden decir amén? Escuchame. Una pérdida no es pérdida si vos no aprendés algo cuando perdés. Saben que hace varios años atrás, en la década del 90, un ejecutivo de IBM de medio rango le hizo perder a IBM medio millón de dólares. Por supuesto, seguramente lo habrán visto en las películas de los Estados Unidos, el tipo ya estaba poniendo todo dentro de la cajita, ¿no? ¿Entendiste, no? Ya estaba poniendo todo porque sabía que se iba. Entonces, cuando uno de los ejecutivos de más alto rango de IBM se dio cuenta, lo llamó. Y este hombre, bueno, ya iba con la cajita, ¿viste? ¿No? Directamente a decir, bueno, ya está. Y cuando este hombre se entera de que no lo despide, le pregunta por qué. Y le dice, escúchame, nos costó medio millón de dólares entrenarte. ¿Cuántos me siguen? Yo no voy a permitir que esa experiencia se vaya a otra empresa. ¿Cuántos se entienden? Depende cómo veas las cosas, podés crecer o podés fallar. ¿Cuántos me siguen? ¿No? Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Vas a ver algo muy importante. Mirá, acá vas a ver a alguien que realmente aprende a manejar sus pérdidas. Mirá qué interesante. Este es el apóstol Pablo. Acordate que el apóstol Pablo, para aquellos que no lo conocen, porque uno habla del apóstol Pablo y a veces uno no entiende. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Tenía muchísimo dinero. Era un hombre terriblemente poderoso. Tenía la ciudadanía romana, que eso valía una fortuna, pero él era de Tarso, así que era romano de nacimiento. Fariseo de fariseos. Había estudiado con Gamaliel, o sea que básicamente era como decir en ese tiempo que había estudiado con Einstein. Y básicamente era el próximo sumo sacerdote de Israel. El tipo tenía, ¿no? Hablaba inglés, español, jeringoso, todo. ¿No? ¿Qué hablaba, pastor, jeringoso? Es una lengua así. Preguntale a tu abuelita, te va a contar qué es el jeringoso. Hasta jeringoso hablaba. Llame. Entonces, este hombre ahora te va a contar cómo él ve su vida, ¿está bien? Y cómo él maneja sus pérdidas. Acordate que a Pablo lo habían azotado, le habían pegado, lo habían traicionado, ¿no? Cualquiera de nosotros como cristianos ya hubiera renunciado hace tiempo, pero él siguió. Mirá lo que dice Filipenses 3, 7 y 8. Vamos a hablarlo juntos. ¿Qué te parece? ¿Está? Pero, cuantas cosas eran para mí, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estaba hablando con unos nuevos conversos. Vinieron unos chicos que son unos salvajes de la iglesia de Santa Fe al seminario de jóvenes, ¿viste? Todos rappers, ¿viste? No, todos son tremendos. Y entonces, claro, me cuentan que, claro, ¿qué es lo que más sufrís cuando te salvás? ¿Perdés qué? ¿Los qué? Tus amigos. Los bandos saben que tus amigos no son muy amigos. Y perdés tus amigos, dice, pero ¿sabés qué, pastor? Nosotros ganamos en esto, en esto, acá, allá, ¿no? Y Pablo hablaba, escúchame bien, de ganancias y de pérdidas. Esto cuando vos lo ves en el idioma original, ¿sabés de qué está hablando? Hablando de ganancias y pérdidas bursátiles. En otras palabras, de debe y haber, hablando de lo que es contable. No sé si entendés lo que hizo Pablo. Pablo dice, pero lo que era para mí ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Y lo que es, teóricamente, pérdida, ahora para mí es ganancia. Entonces, básicamente, ¿qué hizo él? Invirtió su escala de valores. ¿Entendés? ¿Cuántos saben, hermanos, hoy en día, que yo les decía a los chicos, que si vos hoy no fornicás, o sos gay o sos lesbiana? ¿Hola? ¿Sí o no? Si vos no fornicás hoy en día, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, o sos gay o sos lesbiana, ¿sí o no? Algo te pasa, estás mal, y te preguntan si es contagioso. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Si no tomás, si no te drogas. Che, pero ni una pastillita, no tomás nada, en serio. ¿Qué te pasa? ¿Tenés problemas? ¿Sí o no? ¿Entendés? Entonces, básicamente, para aquellos que tienen su escala de valores al revés, ¿cuántos saben que para el mundo es locura? Pero Pablo dice, escúchame bien, él comprendió que lo que antes era una ganancia para él, representaba una pérdida eterna, y el mundo llama pérdida a lo que Dios le llama ganancia. Escúchame, las pérdidas pueden llevarte a ser una mejor persona y un mejor cristiano, si vos le permitís al Espíritu Santo que trabaje tu vida. Yo me acuerdo cuando me salvé, hermanos, ¿te imaginás? Me salvé y me fui a trabajar en una verdulería. Mi vieja estaba en pánico, ¿no? Estaba en pánico, ¿te imaginás? Entonces, ¿qué hizo? Me mandó a la tropa del ejército, a todos mis compañeros, ¿no? Y me vinieron a hablar un día, un día, ¿viste? Estoy ahí, imagínate, estoy en la verdulería y cae toda la tropa, ¿viste? ¿No? Y eran todos chiquititos, ¿te imaginás, no? Y me dicen, Howard, tenemos que hablar. Entonces, me sentaron en un bar y empezaron. Howard, vos tenés que pensar en tu futuro. Y empezaron, ¿viste? Con todo el sermón, ¿no? O sea, era como escuchar a mi vieja hablando, ¿no? Entonces, le dije, ¿terminaron? Sí, bueno. ¿Les puedo contar yo ahora? Yo me la banqué. Ahora ellos tuvieron que aguantar. Y ahí les empecé a testificar. Casi se salvan todos, ¿eh? Te digo, casi se salvan todos. Bueno, Juan, ahora entendemos que lo tuyo es otra cosa. Sí, es otra cosa. ¿Cuántos me siguen? Esa cosa se llama Cristo Jesús. Y no lo cambio por nada en mi vida. Por eso, ¿no? Las pérdidas muchas veces se convierten en elecciones de vida, ¿no? Cuando vos aprendés a trabajar duro para eso. Una de las cosas que me encanta de los chicos y que a mí también me ha pasado. ¿Cuántos saben que para los jóvenes todo es fácil? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, yo voy a ser ti, 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 ti y voy a ser millonario. Está buenísimo, ¿sí o no? Es fantástico, ¿no? Vos hablás con todos los pibes de 18, 19, 20 años. Sí, no, ahora hago tic, 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 tic. Y peres con pan. Pérez con pan vas a comer. ¿Está bien? Entonces, necesitas a alguien que te ayude a descubrir la madurez y cómo vencer. Si vos comenzás a mirar la vida con los ojos de Jesús, sabés que las pérdidas son oportunidades en la vida para cambiar y mejorar. Hebreos, mirá, esta es una palabra muy importante porque estamos hablando de Moisés. Moisés, ¿no? Como dirían los mexicanos, en este texto donde nosotros la vimos, la regó. ¿Sí o no? La pifió. Se equivocó mal, perdió. Pero mirá lo que dice Hebreos 11, 27 sobre Moisés. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Decí conmigo, porque se, ahora sí, sostuvo como viendo al invisible. La palabra sostenerse es la palabra cartereo, que significa ser constante, paciente, persistente, mantenerse firme. En otras palabras, no sé si entendés, dice se mantuvo firme, se mantuvo persistente y constante, que para muchos es una mala palabra. Ahora, déjame decirlo, a ver, decí, a ver, modulalo, constante, constante, masajea, masajea los mucos, constancia. Wow, nunca la había pronunciado esa palabra, pastor, es rara, ¿viste? Básicamente, básicamente lo que la Biblia dice, porque se mantuvo constante mirando a Jesús, ¿entendés? Entonces, básicamente, ahí está la clave. Lo que es muy interesante, ¿sabés qué? Que es increíblemente la misma palabra que se usa para la persona que después del Señor Jesucristo, yo considero que fue el que más perdió sobre la paz de la tierra. ¿Quién fue? Cri, 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 cri. Job, ¿cuándo podés decir a ver? Creo que Job perdió a lo grande, perdió sus hijos, su fortuna, su salud, lo único que le quedó fue su esposa. ¿No? Y su esposa estaba justamente en una crisis de nervios porque no podía manejar las pérdidas, porque habían perdido sus hijos, su fortuna, todo, y en el dolor, la esposa de Job estalla. Y dice la Biblia en Job 2, 9 y 10. Dice así, entonces le dijo su mujer, ahora, aún retienes tu integridad. Esa palabra retienes es la misma palabra que se usa para decir cuando Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, no sé si entendés, esta mujer le está diciendo, todavía sostenés tu fe en Dios, ¿entendés? Le dice, todavía sostenés y aguantás tu integridad, maldice a Dios y muérete. Buenísimo. No estaba en un buen día, ¿sí? Aleluya. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres que está sacada, ¿no? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No sé si entendés que estaba viendo la esposa de Job en Job, que Job, igual que Moisés, estaba viendo sus pérdidas a la luz de Cristo y dijo, yo no voy a dejar que mis pérdidas me alejen del Señor. ¿Cuándo me siguen? Yo no me voy a dejar que todo esto que me pasó me arranque lo que es eterno en mi vida. ¿Cuándo me siguen? Hermanos, yo conozco gente que por mucho menos se enoja con el pastor, no viene más a la iglesia. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? La hermanita tertuliana no me saludó. No vengo más. En esta iglesia no hay amor. ¿Sí o no? ¿En serio? ¿En serio? Es de terror. Madurez, cero. ¿Viste? Entendimiento espiritual, menos diez. Y entonces, mi pregunta es, los dos se mantuvieron, esta es la clave, mirá, los dos perdieron, pero mal perdieron. Y Moisés perdió a lo grande, ¿cuántos me siguen? Pero la Biblia dice que se sostuvieron mirando lo invisible, o sea, mirando lo eterno. Esto cambia todo en tu vida. Ahora, miralo conmigo. Ahora, cuando vos mirás tus pérdidas con los ojos de Dios, vos vas a empezar a ganar, no a perder. Moisés aceptó sus pérdidas y lo convirtieron en el libertador de Israel. ¿Sabés qué? Estábamos con Silvi en el seminario con los chicos de allá de Santo Tomé. Pero vinieron de Santa Fe, de Paraná, de Recreo, de Santo Tomé, ¿viste? De todas las iglesias de la zona. Estaba lleno, había como cien pibes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Viste que hacemos el tema de preguntas y respuestas, pero con los papelitos. Así nadie se quema, ¿no? Entonces, me mandaban los papelitos. Claro, como no me conocían, me hacían muchas preguntas personales. Y cuando te salvaste, ¿qué pasó? ¿Tenías novia? ¿Tenías esto? Entonces, les conté, sí, cuando yo me salvé, tenía novia. Tenía una novia. Y cuando me salvo al mes, viene a predicar un pastor de Canadá que se llamaba Brent Tremblay. ¿Te acordás, Chelo? De Brent? Brent Tremblay medía dos metros más o menos, ¿viste? Era nada más que jugador de hockey sobre hielo. ¿Viste eso que se estrellan contra las cosas? Está buenísimo, me encanta. Esa es la mejor parte del juego, cuando se estrellan contra los vidrios, ¿viste? Ese es genial. Y Brent Tremblay era enorme. Y viene Brent Tremblay, ¿viste? Y él cuenta, era, imagínate, jugador de hockey sobre hielo profesional el tipo, ¿no? Entonces, imagínate que tenía dinero, era famoso, ¿no? Estaba con su novia. Entonces cuenta que un día se levanta, ya se había salvado a él, estaba empezando a ir a la iglesia. Se levanta y le dice a la novia, a partir de hoy voy a empezar a vivir para Dios. Le dijo, así que voy a ir al supermercado y vuelvo. Si vos no querés cambiar y entregarle tu vida a Cristo, cuando vuelvo yo no te quiero en casa, le dijo. Y se fue al supermercado. Cuando volvió, ella estaba llorando con la Biblia abierta. Dijo, Dios, yo también quiero servirle a Dios. Y se abrazaron y se quisieron y se amaron y tuvieron seis hijos. ¿En serio? ¿Tuvieron seis hijos? Y entonces yo, esta es la mía, dije. Entonces, fui a mi novia y le dije, querida, esto es así. Y si te gusta bien y si no también. ¿Qué me dijo ella? Hasta la vista, baby. Y yo le contaba a los chicos que en ese momento estaba de modo una canción que decía. Tengo el corazón con agujerito. Y yo venía a la iglesia y yo pensé que iba a ser igual que Brent. No, no fue igual que Brent. Pero después yo le decía a los chicos, ¿saben qué es lo más lindo de esto? Que llegó a Silvi. Y Silvi me hace así. De atrás me hace así. ¡Esa! ¿No? Y entonces vamos. Aleluya. Sí, ahora está todo lindo, pero en ese momento, ¿qué hacen muchos? Vamos, Rita, vamos, 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 vuelvo con vos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se van. Se van con la otra. Y se dan vuelta y le dicen al pastor, hasta la vista, baby. Y se van con Rita. Y se van con Rita. ¿Sí o no? Porque no quieren manejar sus pérdidas. Porque no están dispuestos a pagar un precio por su pérdida. Moisés aceptó sus pérdidas, escúchame bien, y sus pérdidas lo convertieron en el libertador de Israel. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuántos faraones conocés, sacando a Ramsés? No creo que muchos. ¿Sí o no? Pero te digo algo. Todo el mundo sabe quién es Moisés. Todo el mundo sabe, hermanos. Escúchame bien. Musulmanes, budistas, en las universidades. Escúchame, en el derecho, en el derecho se estudia Moisés. Moisés es el primer legislador con legislación escrita de la historia de la humanidad. Moisés se estudia en las universidades. Moisés se estudia en los seminarios. Moisés se predica cada domingo en miles y millones de iglesias en el mundo. Déjame decirte algo. Hebreos 11, 24 al 26, te dice cómo Moisés veía la vida. Entonces, escuchá lo que dice. Por la fe, Moisés, ya adulto, no era un nene. Él sabía lo que estaba haciendo. Dice, renunció a ser llamado el hijo de la hija del faraón que nadie hubiera conocido. ¿Cuándo pueden decir amén? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa eterna. Vos decís, yo no soy Moisés. Bueno, déjame decirte algo, hermano. En el momento en el que te salvás y vos decís, ¿sabes qué? No me voy a drogar, no voy a fornicar, no voy a tomar, no voy a mentir porque considero que mi vida en esta tierra es mejor vista a la luz de la eternidad y vivís para Dios. Te digo algo, te estás parando en los mismos zapatos que Moisés. Y Dios, que es exactamente y que no te ama menos que a Moisés, toma tu vida en el mismo calibre que lo hizo con Moisés. Esta es la forma en la que la vida cambia totalmente tu enfoque. Esta es la realidad por la cual cuando uno está solo, no peca. ¿Cuánto pueden decir amén? Porque mi enfoque está puesto en la eternidad, no en lo que la gente está mirando. ¿Cuánto me siguen? Es por eso cuando estás solo delante de un celular, no pecas. Es por eso que cuando estás solo delante de una pantalla, es por eso que cuando estás solo, vivís para Dios, porque tu vida está puesta a la luz de lo eterno. Como Moisés. Entonces, vos evaluás tus pérdidas y el peso de las cosas de la vida empieza a tener una mirada eterna. Si vas a vivir, escúchame bien, por el hoy, vas a cometer muchos errores, pero si vas a vivir por Cristo, vas a ganar siempre. Es interesante, no sé si te diste cuenta, pero Moisés salió de Egipto dos veces. Una, huyendo de su pasado y básicamente viviendo con las pérdidas encima. ¿Sí o no? Pero después volvió a salir de Egipto. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero esta vez, escúchame bien, salió como el libertador de una nación entera con el respaldo del Espíritu Santo. ¿Sabés por qué? Porque fíjate esto, que Dios usó a Moisés cuando Moisés se hizo humilde. Dios siempre puede usar las personas quebrantadas. En otras palabras, las personas que aceptan sus debilidades, que aceptan sus pérdidas. Y te digo algo, que muchas veces se equivocan. ¿Cómo pueden decir amén? Se equivocan. Dios le dijo, pegale a la piedra, él le pegó a la gente. Por eso Dios le dijo, no, Moisés. ¿Sabés por qué no lo dejó entrar? Porque básicamente el mensaje que Dios quería mandar era esto. ¿Quiénes le pegaban a los israelitas? Los egipcios, ¿sí o no? Los golpeaban y les pegaban y les pegaban y les decían que eran basura, que no servían para nada, que lo único que tenían en su vida era ser ladrillos y ser esclavos. Y Dios estaba tratando de cambiar eso y decirle, Moisés, hablale a la piedra, no le hables a ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendas que yo no soy un Dios que hace que la gente lo siga por el palo, sino que lo siga por vos. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios no te va a obligar a servirlo por el palo. ¿Cuánto pueden decir amén? Y eso era el mensaje que Dios quería darle a Moisés y dice, Moisés, como no me santificaste, como no entendiste, que yo sé que la gente es testaruda, que yo sé que tienen problemas, yo sé que fallan, Moisés, pero vos tenés que entender una cosa, yo los amo igual. ¿O vos qué pensás? Que cuando Dios te salvó, no sabía todas las fallas que había dentro tuyo, que no sabía todos los problemas que tenía. ¡Uy, cómo lo salvé a este! Y ahora, ¿cómo me lo sacó encima? Mirá qué desastre que es. Entonces, Salmo 51, 17, dice, Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Ahora, quiero cerrar con una cosa. ¿Sabés qué? Finalmente, Moisés entró en la tierra prometida. ¿No? No en la forma estándar, pero entró. En Marcos 9, 4, cuando el Señor se transfigura en el monte Tabor, dice, Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. De una manera o de otra, Moisés entró. Hola, Bío. Dejame decirte algo. Hay una cosa muy importante en esta noche. ¿Cómo mirás tus pérdidas? ¿Vivís amargado? ¿Vivís frustrado por tus pérdidas? ¿O mirás como miró Pablo, como miró Job, como miró Moisés? Decir, Señor, yo voy a hacer de mis pérdidas algo bueno, algo que valga la pena vivir. Y si estás conmigo, incliná tu rostro, cerrá tus ojos. Yo voy a hacer de mis pérdidas. Gracias. Yo voy a hacer de mis pérdidas.